Dios y patria, cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Vegachí. Soy el capitán Raúl Eduardo Pérez Arevalo, comandante encargado del Grupo GAULA del Departamento de Antioquia. El Grupo Prevención del Grupo GAULA ha venido realizando en este bello municipio diferentes jornadas y capacitaciones de prevención en lo relacionado a la extorsión y sus diferentes modalidades, principalmente en el modus operandi que utilizan los delincuentes para el pivotío. Como suplantación de autoridad y el falso servicio. Recuerde, si usted es víctima de uno de estos delitos, no duden en comunicarse con nosotros a la línea de atención 24 horas 165. Recuerde, confíe en su Policía Nacional. Es un honor ser policía.